Brevemente les avanzamos en este tiempo de noticias una cita importante de cara a la semana próxima y es que el Hogar de Mayores celebra el jueves 11 de octubre el décimo aniversario de su puesta en funcionamiento con una comida que tendrá lugar en el Hotel Oasis y en la que como viene siendo habitual no faltarán el baile, los dulces típicos ofrecidos por el propio Hogar de Mayores además de un homenaje a aquellas parejas que en este año celebran sus bodas de oro. A lo largo de estos 10 años de andadura el Hogar de Mayores dependiente del Ayuntamiento se ha llenado de actividades y de vida gracias a la implicación de sus socios y socias hoy por hoy más de mil personas tienen el carnet de socio de este servicio abierto a su disfrute, a sus inquietudes y a su participación activa a través de talleres, charlas informativas, viajes culturales, actividades lúdicas y también de su colaboración para el desarrollo de acontecimientos en nuestra ciudad como el Festival Templario recientemente o la ayuda a asociaciones y colectivos de Jerez de los Caballeros. En este contexto el Hogar de Mayores ultima la celebración de un bingo solidario que como ya les hemos venido informando tendrá lugar en el Hotel Oasis el sábado 13 de octubre a partir de las 7 de la tarde a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y contando para ello con la ayuda de su delegación en nuestra ciudad y con el apoyo destacado de un gran número de empresas y casas comerciales fundamentalmente de esta ciudad.